Hola a todos, espero que estén muy bien. Una de las lecciones que me ha costado entender en la vida es que a veces las personas están en su propio proceso y que muchas veces con el afán de ayudar, uno interfiere en ese proceso y lo daña de alguna manera. Alguna vez leía un cuento, algo así como que una persona estaba muy preocupada porque la mariposa estaba saliendo del capullo y le costaba mucho trabajo entonces intentó ayudarle a romper el capullo para que saliera pero pues claramente era fundamental que la mariposa rompiera sola su capullo porque ahí sus alas iban a tomar toda la fuerza que necesitaban, bueno mil cosas. Es también como los papás que a veces ayudamos a nuestros hijos con las tareas entonces pues sí, listo, queda la tarea buenísimo, todo, pero realmente ellos son los que deben hacer la tarea porque ellos están en ese proceso de aprendizaje. Bueno, espero que el cuento de hoy les ayude a darse cuenta que no es cuestión de no ayudar a la gente, para nada. Obviamente entre todos generamos un mundo mejor estando pendientes de los demás pero es como ser muy observadores para que lo que hagamos por los demás no sea lo que ellos mismos deberían estar haciendo o sea no suplir el trabajo de los demás con lo que nosotros hacemos porque es muy importante que ellos hagan ese proceso que tienen que hacer. Bueno, espero que sea claro. Un individuo subió a un tren en Nueva York y le dijo al revisor que se dirigía a Fortham El tren no se detiene en Fortham los sábados le dijo el revisor pero le diré lo que podemos hacer cuando entre el tren en la estación de Fortham reducirá la marcha entonces yo le abriré la puerta y usted podrá saltar del tren pero cuando toque usted el suelo tendrá la precaución de correr unos cuantos metros en la misma dirección que el tren de lo contrario caerá usted de bruces Al llegar a Fortham se abrió la puerta y el pasajero hizo lo que el revisor le había indicado pero al verle otro revisor abrió otra puerta y le hizo subir al tren mientras este recobraba la velocidad Tiene usted suerte amigo le dijo el revisor El tren no se detiene en Fortham los sábados A tu humilde manera puede servir a los demás alejándolos de su camino Existe el noble arte de hacer las cosas y existe también el noble arte de no hacerlas Y colorín colorado este cuento se ha terminado Por un zapatico roto mañana te contaré otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!